Bueno, de nuevo otra vez entre los 10 primeros en un circuito que es muy difícil adelantar, ¿eso te da muchas esperanzas para mañana? Sí, la verdad que sí, estoy contento, ha sido un buen resultado, hicimos una buena calificación, el equipo ha hecho un buen trabajo hasta ahora y eso me motiva mucho para el día de mañana. ¿Cuál es la zona del circuito en la que mejor está tu coche? Bueno, yo creo que el segundo sector ha sido bueno, especialmente, y el tercer sector, pero yo creo que hemos sacado el máximo partido el día de hoy.